Bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Esta es la información más relevante de la jornada. Este miércoles el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que en la segunda quincena de septiembre iniciara el proceso de renovación de la dirigencia del partido. Mencionó que el tema ya se conversó con Claudia Sheinbaum, virtual presidente electa, para analizar la ruta a seguir. También indicó que solo existen dos posibilidades de acuerdo con los estatutos, que sea por encuesta nacional o por elección del Congreso Nacional. En temas económicos, el peso mexicano continúa con paso firme en su recuperación. En la jornada de este miércoles, el tipo de cambio se ubica en 17.82 unidades por dólar, lo que se traduce en una ganancia de nueve centavos respecto al cierre del martes. Se trata del tercer día consecutivo del peso con ganancias, luego de semanas de incertidumbre en las que la moneda alcanzó las 19 unidades. La Secretaría de la Defensa Nacional construirá nuevas instalaciones para realizar operaciones de vigilancia en la carretera federal Puerto Madero, desviación 4 Milpas, en el municipio de Tapachula, Chiapas. Esta medida se realiza para reforzar la seguridad en una de las zonas donde la violencia entre grupos delictivos ha escalado durante los últimos meses, provocando el desplazamiento de los habitantes. La Cofepris alerta a la población por la falsificación y venta ilegal de un medicamento para tratar la disfunción eréctil e hiperplasia prostática. La empresa Elilili detalló que se trata del medicamento Cialis en su presentación en tableta de 20 miligramos, esto con número de lote A913777K, también el A915110M. El producto se comercializa en frascos con 30 y 10 tabletas, así que si reconoce el producto, la Cofepris invita a hacer una denuncia a través de la página www.gov.mx-cofepris-denuncias-sanitarias. En noticias internacionales, la incertidumbre continúa en el Partido Demócrata de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahora, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió al presidente Joe Biden tomar una decisión a la brevedad sobre si se va a postular como candidato demócrata o no, pues el tiempo apremia. Recordemos que las dudas sobre la candidatura de Biden han aumentado tras el primer debate que sostuvo hace unas semanas frente al expresidente y aspirante republicano Donald Trump. Esta y más información en punto de las 18 horas por Informativo 14.